Muy buenas a todos chicos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de Mass Effects Andromeda Y como vimos en el capítulo anterior, nos dan una misión de combate, de rescate Para rescatar a la líder de la raza que conocimos hace nada Así que el vídeo promete acción, que es lo que todos queremos Vamos allá, vamos a ver, entonces nos tendríamos que ir a... Reúnete con la resistencia en Boelth, en el sistema Null Boelth, sistema Null Boelth, sistema Null Uy, coste Ciclón Titanio Uy, que de cosas venden, ¿no? ¿Y yo no puedo vender cosas? Seguro que sí Mis objetos, ah mira El Observer Madre mía Bueno, nos llevamos mierda Esto, bueno, pero esto lo vamos a hacer en otro momento Ahora lo que quiero es, acción La verdad es que me apetece, me apetece pegar unos tiritos a esos Kert Y darles Bueno, ya les daremos candela Vale, entonces Vista del espacio, ¿no? Jabba Vista del espacio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un rastro de esperanza Boelth, vamos para allá Venga, del tirón Hoy queremos acción directa Quedarles pal pelo A estos Kert A estos Kert A ver, ¿qué pasa aquí? Un rastro de esperanza Capto algo Pero una anomalía Anomalía Lanzando sonda Sonda lanzada Un asteroide Va, venga, vamos a terminar Exploramos esto, ¿vale? Que son tres cosas las que tenemos que explorar Primero el asteroide Y recogemos Lo recogemos Perfecta Nos vamos a los otros dos Lo hacemos súper rápido Saltándonos las animaciones Recordad, con el tabulador nos podemos saltar las animaciones Entre planetas del mismo sistema Sí A ver, tiramos la sonda El resto es de una nave Uh, madre mía, que de cosas Vale, ya solo nos queda uno Y ya nos vamos Entonces sí Entonces sí Acción por un tubo Tengo ganas de pillar a esos Kert Y hacerles pan, pan ahí Otra anomalía A ver qué A ver qué A ver qué ¿Dónde está la anomalía? Aquí Tiramos la sonda Obteniendo lectura Una tormenta Subes de nivel del tirón Así, pim, pam Qué bueno, ¿no? La tormenta Eso mola Vamos a subirnos los puntitos Antes de... Por si a lo mejor Luego no podemos Vale Nivel automático Sí Nivel automático Sí Nivel automático Sí Nivel automático para Drag También Para Phoebe Y para Liam Madre mía Tenemos un pelotón enorme Y todavía no sé Cómo hacer que sea uno U otro El que venga conmigo Bueno A lo nuestro Nuestros puntos Torreta de asalto Munición criogénica Madre mía 6 puntacos 4 puntacos ¿Esto qué era? Alcance Velocidad recarga La torre de energía De omni-enlace Reparación por segundo De las torretas De omni-enlace ¿Y qué más? Durabilidad Hombre, esto está bien, ¿no? Ah, no Solo puedes elegir uno Vale Uno de cada una Ocultación táctica Más 50% de duración Más velocidad de movimiento Estando oculto Pero no nos dan los puntos Igualmente Y luego tendríamos ¿No? El que llevamos El de invasión Que este la verdad Es que está chulo Velocidad recarga Vamos a gastar los puntos En esto Venga Confirmar y salir Sí Y ahora sí que sí Perdonad por la espera Pero ahora sí que sí Oh yeah Abrigaos bien Vale, pues parece un Planeta Fresquito Planeta fresquito Ah, mira Aquí podemos Compañero pelotón 1 Ah, aquí está Hombre, pues yo me llevaría este, ¿no? Sería lo suyo Y a Cora Y a Cora, me parece bien Llevarnos a Cora Cora mola Allá vamos Madre mía Madre mía Sí, ¿no? Ah, ya vamos Venga Estupendo Todo maravilloso Aunque tampoco nos detectarán Esto puede ser interesante Lo podemos utilizar a nuestro favor ¡Wow! ¡Nos quedamos sin nave! ¡Nos estamos bien! ¿Estás seguro? ¿Quieres salir y pazar? Muy divertido Vale Vale Entorno frío Nivel de peligro 1 Localiza al comandante Reúnete con la resistencia En Voeth En el sistema Null Vamos a mirar un segundito El mapa Perfecto Vale Vale No hay mucho mapa que hacer Vale, pues vámonos Y si me acerco aquí A los palitos estos de luz Nada, ¿no? Qué chula, ¿no? La ambientación Es completamente ártico Gracias Madre mía, qué guapo Es que a mí todo lo que es hielo Me encanta Yo os lo he comentado alguna vez En algún vídeo En torno seguro En torno seguro Estamos casi ahí Necesitamos hablar con el comandante Añek cuando llegamos Sí, pues Nivel de frío 2 O sea Environment Check Temperatures are within Acceptable Con los parámetros Un parámetro Que menos Todo lo que es Esa es la escena Esa es la escena Un parámetro que te da Uy, está chula, ¿no? Vamos a hablar con esta gentecilla Que nos está aquí esperando Sí Moshe y Sefa No, quiero ver vuestra base Que me... no sé Tengo curiosidad, esto parece la base de Hot Pero en el Mass Effect Soporte vital ¿En serio? ¿Aquí hace tanto frío, loco? Mira Y aquí más, espérate A mi madre Pero si hay un montón de cosas Bueno, aquí no hace tanto frío Esto era lo que yo pensaba, digo, no sé Si te internas más, ¿no? No, déjalo Ha 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 Quizás más tarde Chulo, ¿no? Toma ya Vamos a ir a hablar con los vigías y luego ya nos vamos, ¿vale chicos? Pero es que me hacía media gracia ver la base de esta peña Está chulísima Ah, vale Debe estar arriba entonces, ¿no? Pues igual no llego desde aquí Armadura de guerrillero angara Angara Mejor es por otro camino quizás O no No sé Bueno Vamos al turrón nosotros Los Kerr les robaron su vehículo A lo mejor es por aquí arriba No hemos venido por ahí A ver si podemos ver a los vigías Enviamos un lanzador con suficiente material médico para todo el ciclo ¿Lo recibiste? Perdimos la señal del rastro después de dejar los suministros en el punto de entrega Responde y háznoslo saber si lo tienes todo Hacemos un montón de misiones Secundarias Así que vamos a centrarnos en la principal Pues que si no Ahí estamos Vámonos Vale Entorno frío Vamos a ir con nuestro grupillo De valientes guerreros Nos vamos, venga Sí, vámonos Vamos a repartir esto, pa Sí Y me llevo a A Jarl Miembro de la resistencia Y me llevo a Cora Baño en el pelotón Número uno ¿O qué? Aquí me llevo No me ha dejado cambiarlo Pero bueno Mira, las navecillas esas Chungas No me llevo No me llevo en el interior De uno de estos lugares ¿Verdad? No No hay nadie que vivió Para decir Los prisioneros que van a entrar No se han visto de nuevo No se han desaparecido Estupendo No se han desaparecido No se han desaparecido No se han desaparecido No se han desaparecido Lo que ustedes van a entrar Es un sueño Es por eso Estamos emocionados De ser parte de esta misión Estamos aquí Y vamos a ser rápidos Esta estupenda se va a hacer Mierda Una vez que estamos A través de la shield Ustedes Pueden dar punto Nos vamos a buscar Moshai Zepha Vamos a tratar de estar seguros ¿Verdad? Pero Pathfinder No se han desaparecido No se han desaparecido No se han desaparecido No se han desaparecido Vamos a repartir Estopa ¿Qué? Una base enemiga A mí dame munición A mí dame munición Y luego ya Que no me falte la munición Eso sí Porque si no Si no Mucha Uy perdón 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 Bueno Dígase Dale Sam ¡Muuu! ¡Nook! ¡Has trabajado! Celebrate cuando Estamos Exactamente ¡Vamos team! ¡Focúe! Aquí hay algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué leche! ¿No? Vale ¡Cucú! Vamos a reventar Esta base Chicos Venga Mira ahí Ahí tenemos Gentecilla ¿Me podré poner cubierto? ¡Madre mía Todo lo que hay aquí! Chicos Desplegando torreta No Vale Open fire A ver A ver Mira Te tocó Ay mi madre Uh Granada ¡Cuidado! Madre mía ¿No? La granada Esta Estamos locos Yo también quiero Esa tecnología Para mí ¿Qué? Tengo un francotirador Entonces ¿O qué? Vale 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 El Arconte, el Arconte hay que darle pa'l pelo también, ¿eh? Vale ¿Y estas cosas no las podemos abrir? Parece que no A ver No Pero Sí Pero déjame a mi que soy el prota Esta es la entrada principal, vamos a ir de este camino En la puerta de frente Quédate en contacto de radio Y buena suerte ¿Puedo causar demasiada problemas para mantener la caja ocupada? Continuando El Arconte, parece que el programa que he usado para llegar a la guardia podría descargarla y destruirla su facilidad Ah, muy bien Ok ¿Puedo causar una zona? Quédate en contacto ¿Puedo causar su facilidad de este camino? ¿Puedo causar eso? Es decir, vamos a llamar a la... ¿Puedo causar eso? Bueno ¿Om? ¿Qué es lo es? A decontaminaía de acentro Cuando se está cerrado, se la cerrada se los que se está funcionen Entonces, nos nos abandonó Quiero saber. ¿Durnafobes? Pathfinder, ven. ¿Cómo se va? No se detecte, pero de donde nos escondemos, podemos ver algunos de nosotros. Nos parece que estamos en el área de Kilponga. No vamos a ver. Entendido. Estamos discutiendo el siguiente paso. Estamos en contacto. Puede ser malo, pero... Para los elegidos, ¿cuál de estos es el paso más importante? ¿Cuál es el más importante para el Arconti, para todos los Kerdi, para ti? ¿En qué momento...? ¿Qué es esto? Madre mía, un test de... ¡Estamos locos! Cápsula de éxtasis. Fieras elegidas de Leus, reconocimiento previo a la llegada... En todo caso dicha es el especialista de la Galifianiana. No seré un artista, el artista del Arminio. Se construyó una instalación y empezó el proceso de armonización con la Genética Kerd. Capacidad de ocultarse de la Genética. Impreciso desconocido traiga al mundo del origen Kerd. Quien演ido una operación en la Fusión. Estasas potas están muy bien. Tal vez están enviando a Angara de casa. Tal vez. ¿A dónde ibas tú, calamar? Vamos a ir al otro lado. O sea, los usan como perros guardianes, básicamente, ¿no? ¿Dónde está, todos? Ok, vamos a ir. Son los barracones, ¿no? Vamos a dormir aquí. Hay un contenedor de algo. ¿Deberíamos meterle el lugar, Charm? Lo que sea que eso significa, no suena demasiado violento. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que pica! ¡Ay, que te pica! Te picó. Queda uno vivo, ¿eh? Quedaba. Acabemos con ellos y montar muchos candal, ¿me lo dices ahora? ¿En serio? Habíamos detectado algo. Esto es un poco raro. El motor está aquí. Tenemos que seguir moviendo. ¿A qué camino? Vea ese console. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los convierten en Kertz. ¡Fortuna y bienvenido! ¡Papá adelante! ¡Estoy humilde antes de ti! ¡Tú que eres el elegido! ¡Ese elegido por el Archon! ¡Ese elegido por ser exaltado! ¡Ese elegido por ser exaltado! ¡Ese elegido! ¡Ese elegido por ser exaltado! 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 ¿Por qué está ahí resistiendo? Vamos a ir aquí. Parece que algún tipo de ritual. Las Angaras parecen entrancidas. Yo sé a la Moshe. No hay duda. Pero quizás en uno de esos puertos. Es tan bueno como cualquier. ¿Quieres una distracción? Solo colocamos nuestro plan a fuego. ¡No es posible! ¡Archon! ¡Explíjame! ¡Glorificación final! ¡Ay Dios! Final exaltación. ¿Qué es final? ¿Qué están haciendo? Tenemos que salvar toda la Angara. Estamos aquí. Hacemos todo lo que podemos. Gracias. De nada. Eso no era el plan. Los planos cambian. Vamos. Vamos a ver dónde van esos puertos. ¿Los llamaron los elegidos? ¿Ese elegido por qué exactamente? Joel, ¿podrían realmente querer esto? No, por supuesto que no. No sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando. Lo que sea. Tenemos que salir de la Moshe. Lo que sea. Tenemos que salir de la Moshe. Para repartir estopa, chicos. ¡Quiero repartir estopa! ¡No! Se están zurrando y yo me lo estoy perdiendo. ¡Quiero bajar ahí! ¡No! ¡Esto está cerrado! ¿Cómo bajamos ahí? ¡Ábreme esta puerta! ¡Me cago en Ross! ¡Ah, mira! ¡Calla! ¡Que hay un... Vale, vale, vale. ¿Vale? ¡Vale, PATHFINDER! ¡Vamos adelante! ¡Nos contamos comandante Dozeal! ¡Mos muchos luchadores están en camino! ¡Send los científicos a todos! ¡Y los técnicos. ¡Dos vamos a llorar todos los... ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Jaw! ¡Nos objetivos aún lo más chido! ¡Pero claro! ¡Pero no podemos perder esta oportunidad! Reparto de cariño ¡A mi madre! La que nos ha soltado este, ¿eh? En un periquete Da un infartito ¡Mira qué mamón! ¡Se camuflan! Dame el otro arma Vamos para arriba Sí, yo soy también partidario Ahora mismo repartir estopa y luego hablamos Pathfinder, come in ¿Vale? 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 So far We're beyond the main chamber now And continuing our infiltration This place is crazy What do you see? It's like a... I don't know A weird... A church So strange Vamos para arriba, para arriba, para arriba ¿Cómo llegamos hasta allí? Si están llevando a los pobres angaras, tío Y nosotros aquí... Toma por saco We're getting close We're getting close Ah, a few minutes That concern is a similar shield tag I can take you down Security overkill There must be a reason I don't know I don't know You're getting close You're getting close I don't know I don't know How many bullets All this time All those prisoners Madre mía Todos those que hay ahí arriba Pobrecitos And fast Angaran mail Estimate 35 191 centimeters Scar tissue Lower right abdomen Not the Moshai Haven't found anyone yet With her vitals Ryder If you find a console I will try to access it Where are you? Okay, kid, terminal Let's see what you've got hiding in here Sam? Searching The Chazen are locked for genetic information Hurry, please I'm working at top velocity with an alien language and an alien technology Checking against Angaran databases The Moshai was here, but her pot was pulled out of line a moment ago What? Where? Where? The pot travels from here to rooms that encirclean this call Honored Let's go Se ha abierto esta solo Vamos para allá Vamos para allá Están llevándonos estos refuerzos Que bueno We have a lead on the Moshai We think she's alive Starr's strength That's good news We'll keep in touch Really? No me vas a dejar romper esto? Ah Digo, si tengo la llave más poderosa del mundo ¿Qué es esto? El más curioso todavía Grim Es todo muy chungo, ¿no? Es un rollo zombificación Los convierten en Kert Por la fuerza Contents No puedo identificar los contenidos Necesito más tiempo y recursos Estupendo Pero no tenemos tiempo Vámonos Abriendo puertas Cinemática Vaya Debe ser esa Sabe volar Madre mía Esta debe ser la Ay Dios Ay Dios No 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 Espera No es tu culpa, Joel. El Kett lo hizo en esto. ¡Monstros! ¡VIVIENCIAS! ¡Es hora de morir! Joel, estén enfocados. Lo que vimos podría estar sucediendo con los Moshai ahora mismo. ¡Vamos, chicos! ¡Claramos este lugar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! Ok, ¿tos todos bien? ¡No! ¿Qué de lo que fue eso? Eso... no está bien. No está bien. ¡Tengo visto algo serio! Pero esto es malo. No puedo escanear nada más, ¿no? Hay que hablar con Jaal Esta no sería a quien veníamos a buscar, ¿no? Por favor, dime que no Jaal Ellos son nosotros Por eso no ganabais El Moshai Hay más habitantes, continuo a escanear para ella Deberíamos encontrarla rápido Lo entiendo, es un shock ¿Cuántos he matado? No sabía ¿Qué? No lo sabía ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Eso es kind No lo sé Bien pensado Venga Cora, ¿la han encontrado Cora? ¡Venga, no podemos permitirlo! ¡Venga, espabila, abreme esa puerta! Ni se le oye Atrapa al Cardenal Kurt Vale, chicos Empezamos con las tortas Hay que abrirse paso Aquí ya no hay miramientos Esto es a saco Pues si no, no lo cogemos Ascensor Ábreme la puerta Aquí vamos en plan pistoleros Pero ahora ha salido el Berserker Que llevo dentro Y claro Reparto de galletas Reparto de galletas No Open fire Cámbame al rifle Toma la cabeza Hombre Cállate ya Orbes del Cardenal ¿Pero qué? Largo de aquí ¡Hombre! ¡Ay, mi madre! ¡Suelta! ¡Dios! Falló la misión ¿Cómo? Madre mía, ¿no? El Cardenal Que... Como reparte Maldito Cardenal Vamos a quitar A las ratillas Para mí que es el Orbe El del lío Madre mía Pues viene para acá El colega, ¿eh? Toma ahí paradillas guapas Vamos a cambiar de posiciones A ver si podemos hacer Que venga para acá ¿Dónde está el puñetero Orbe, tío? ¡Ay, que te has quedado Sin una Orbe! ¡Open fire! ¡Máximo! Toma la cabeza Corre, chaval ¡Que viene el loco este! No nos lo vas a hacer dos veces O sea, eso lo tengo muy claro ¡A tu casa, hombre! ¡Tengo mi superpistola! ¡Que rompecaras! ¡Que no veas! El fucking Orbe, tío Es El del lío Me da munición Dale con la pistola ¡Que no veas como pica! ¡Buf! ¡Mi madre! ¡Munición! Vale, 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 vale O sea, el del lío Es el jodido Orbe ¡Fuuu! ¡Soy ninja! ¿Desaparecemos? ¿Dónde está el tío del Orbe, hombre? ¡Me cago en tu Orbe, hombre, chaval! ¡Ahora! ¡Focus! ¡Focus! ¿Un poco más? No te creo Sí, nos lo hemos cargado Que eso es capaz de levantarlo todavía o algo Ya verás ¡Ven aquí, hombre, campeón! ¡Que te voy a dar palperillo! ¡Fuuu! ¡Chaval, loco! ¿Qué llevaba? Armadura de integrador Kert 2 ¡Oh, vale! Habla con la Mosae ¡Ahora! ¡Puedes ver! ¡Habla con la Mosae ¡Habla! ¡Nosotros nos llevamos de aquí! ¡No hay nadie ¡Nosotros nos llevó de detrás de Kett ¡Habla! ¡Habla! Bueno, no sé los reglas ¡Estamos con la Mosae ¡Y nada! ¡O de cualquier otro lugar ¡Esto es alerta! ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Nos tenemos aquí! Que sigue vivo Cora Cárgatelo Oh, mejor Lo capturamos Jejeje Quiero saber por qué el Archon Aragones, simples Esto es un hermoso ¿Quién eres tú para detenerlo? Tú los llevaste a los monstruos Que luchan a sus propias personas These Chosen join with us To become great beyond your ability to understand Like them I was once wretched And the exalted DNA of our great Archon Entwines with mine I stand on the shoulders of his greatness As they do As one day You will You don't get to decide what's great Pathfinder, I am tracking multiple inbound Kett cruisers You will all be exalted Sam, is there an off switch to this horror palace? I've accessed the EM field I can overload in your command You promised you would get our people out There's no time to open hundreds of pods Let alone help the Angara inside Wait, leave my sacred temple intact And I will open the pods of the Chosen Take them Just leave this holy place standing No Even if I die here This place must be destroyed Estoy de acuerdo We can come back to destroy Let's free these here now If your plan fails The Kett will simply fill this place again With respect Our compatriots are also here Our fighters Our scientists Our strength A ver A ver Es una decisión complicada Deberíamos destruirlo No me deberían de dar la opción Pero claro Ya que me dan la opción Tenemos la opción de cagarla Si lo salvamos Sería un puntazo Podemos volver a destruirlo Eso es verdad Y ahora mátalo Si pensabas que te iba a dejar Estás to apañado Me ha dado la opción de matarte Ella merece mucho peor Estoy de acuerdo Pero Tenemos el Mosai Llegamos al piso Para extracción Aquí viene el Kett No nos va a dejar ir Sin una lucha No sé cómo Esto va a acabar Me voy a ayudar Ven Están cerca de mí No, Mosai Salve tu fuerza Esa es mi decisión Para hacer Vengan cerca Te asustaré Toma Paladillas mágicas Vamos chicos Despliegue total Se me ha escapado Pero de la siguiente no te escapas Toma Y en toda la coronilla En el pechamen Lo malo de la barrera Es que no veo bien Es como si estuviera Todo borrachillo ¿Ves? No sé si la apunto bien Si no Había algo para investigar Desde luego O ya no No, ya no ¿Qué haces, hombre? Chiquillo Que te... No Ah, como el objetivo Interés es ella Ah, como el objetivo de interés es ella pera Suena Cuando llegue el monstruito hasta aquí nos va a joder vivos pues si lo estoy pegando con lo mejor que tengo no zurrarle con todo lo que tengáis uff mi madre el culito toma y el culito con la pistola no como la levanto Cora, levanta para arriba vamos que te necesito toma y peladillas místicas que duelen vale, uno fuera hay que revivirle aquí viene otra otras dos estamos apañados o nos sacáis de aquí o nos sacáis de aquí o vamos a palmar pero bien palmados ay mi madre socorro aquí atrapado no ya quiero salir en serio me voy a quedar aquí atrapado ahora yuhu vámonos espabilando no que me he caído o que no ay no sé no sé no sé que ha pasado vale madre mía las super bestias esas con una ya teníamos bastante ahora que hemos visto cinco pues me he metido detrás de un cajón oye cada uno oye cada uno lexi lexi can you give us a minute sure thing but go gentle she's in a fragile state did she just call me frail fragile jow says you're a past finder from the milky way do you feel up for a talk ah so now you value what i have to say i feel for you but i don't regret my decision then your sympathy is empty so the facility what's the purpose of all that they call it exaltation they believe that those they exalt are given a great gift gift they snatch us defile and shatter us all the ones we love i 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 it's not a change of traits that the ket used to advance their species so they steal genes but why reproduction domination tyranny annihilation yes and yet the archon didn't take me to his ship to transform me i hung immobile tormented never sleeping brought to him on a whim he showed me remnant tech and beat me when i wouldn't speak oh no remnant of course he's obsessed like you are yes jarl told me you rescued me hoping to get into ayah's vault my people have traveled so far we'll die without a place to settle these remnant vaults may be the key a key to help both our species prosper i feel for your people in a way that you clearly do not for mine but emotion must never get in the way of science i'll take you thank you yes thank you mosh i serfa i'm happy to answer any other questions for you pathfinder anytime what chavales pues misión cumplida espero que os haya gustado el capítulo de hoy bastante acción y hemos nos hemos enfrentado a un boss ¿no? podríamos decirlo la verdad que sí con un final bastante chulo me ha gustado la misión espero que os haya gustado también a vosotros lo dejamos aquí ¡continuera!